Hola, te saluda Alex Blanco, en este momento estamos en el día 29 de marzo y ya casi finaliza el mes, aunque el recuento que les voy a mostrar a continuación llegó hasta el día 27. Bueno, como lo dice el tema, pues ha habido un aumento inusual de incendios en El Salvador, esto se discutió en algún punto en el Twitter y me llamó bastante pues la atención porque fui testigo, como vieron en este vídeo, de un incendio el día 25 en la zona del Boulevard Venezuela, el cual les voy a mostrar al final de este vídeo de forma escalonada cómo se fue desarrollando durante las horas siguientes porque capté toda la acción a lo largo del día ya que este siniestro duró aproximadamente 10 horas. El detalle de los incendios es que ha habido un aumento inusual y se han suscitado muchas teorías al respecto, por un lado muchas personas creen que es pues debido a la costumbre que tienen algunas personas de quemar basura o quemar maleza seca, puede ser, otros dicen que es debido a que los partidos que perdieron las elecciones están tratando de desestabilizar el país, puede ser. No quiero sacar conclusiones al respecto, simplemente les presento los hechos y ustedes saquen sus conclusiones. Toda esta información sale del sitio de los bomberos como pueden ver aquí, pueden visitarlo en Twitter y ustedes perfectamente pueden pues corroborar esta información, vale decir, o vale aclarar que pues solamente incluí los incendios significativos, hay algunos que fueron de viviendas particulares o pequeños incendios de maleza seca que no fueron tomados en cuenta, simplemente se hizo para ver pues aquellos que afectaron a áreas más significativas y bueno, entonces empecemos este recuento, hay imágenes un poco dramáticas y pues que ustedes digan si realmente el mes de marzo no ha sido quizás el peor en nivel de este detalle de los incendios aquí en El Salvador, porque se han visto afectados tanto lugares rústicos, también lo han sido mercados, plazas y algunos otros lugares, así que veamos el recuento de estos incendios. ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a ver? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me parece un número bastante improbable. Y pueden revisar los reportes de enero y febrero, donde los incendios no parecían ser tan numerosos. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Son descuidos humanos? ¿Actos de sabotaje? ¿Mala suerte? ¿Signos de los tiempos? Expresenlo en la sección de comentarios. Por el momento casi concluyo. Les dejo con las imágenes que capté durante 8 horas acerca del incendio en las bodegas de la Casa del Repuesto este pasado 25 de marzo. Soy Alex Blanco. Soy Alex Blanco. Nos vemos en el video siguiente. ¡Suscríbete. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!